Bueno, nos volvemos a encontrar después de Marbella. Después de mucho tiempo, sí. Qué gusto verte acá con Julieta, pero también con una cantidad de proyectos, ¿verdad? Sí, sí, por suerte sí. El cine latinoamericano está en crecimiento y bueno, ahí estamos todos tratando de apoyarlo. Bueno, ayer ganó Julieta un premio muy importante, que es el premio de la ficha. Pero hablá un poquito de lo que fue trabajar con esta película. Ah, fue fantástico. Una experiencia. Trabajar con Pedro siempre es una experiencia enriquecedora. Para mí, muy feliz y de mucho crecimiento. Lo paso muy bien, disfruto mucho. Y disfruto después con todo lo que pasa con sus películas. Muy contento de que Julieta esté presente en estos premios y en cuatro categorías importantes. Estoy muy orgulloso de la película y encantado de estar aquí. Usaste dos actrices para el personaje de Julieta, pero el de Ima fue ella sola. ¿Por qué esa diferencia? ¿Querías utilizar a las dos? Sí, porque sobre todo la Julieta joven, que todavía, que es un personaje que viene del Madrid de los años 80, es un personaje muy libre. Celebrábamos todo el país, celebrábamos una democracia recientísima y todavía no tiene experiencia en las tragedias que le van a ocurrir. Entonces, necesitaba realmente dos caras. El rostro de Emma, cuando aparece, ya ha tenido dos enormes pérdidas y quería que todo eso estuviera ya en la mirada. Quería que la joven fuera todavía no tuviera rastros del dolor que le espera en el futuro y que eso lo incorporara a la actriz de más edad. Paulina, qué gusto volver a verte. Para vos también me imagino que los latinos son muy importantes por ese premio que tuviste en Panamá en la primera edición. Así es. Tengo el honor de haber recibido el premio en la primera edición y también el honor de ser parte del jurado y poder ver todas las películas. Así que, nada, puro entusiasmo. ¿Cuál fue la que más te gustó de todas las películas? Ya que sos jurado, a mí también me toca ser jurado, entonces a ver si coincidimos. De todas las que vi, uy, qué difícil. Pienso que desde allá la película de Lorenzo Vigas, creo que es, me conmovió muchísimo, tanto como por la realidad, por la historia misma, la actuación de mi compañero Alfredo Castro y del chico mismo. Me sorprendió mucho la película, muy potente. Hola, soy Juan Carlos Arciniegas, saludándolos desde la Alfombra Roja de Premios Platino, la cuarta edición aquí en la capital española. Y esperando ir, que todavía no lo he hecho, a Paraguay. Así que les mando un gran abrazo y especialmente a los cinéfilos.